Tira el airecito, exhala. Lice. Exhala ahora. Ahora voltea. Descansa acá. Tira el aire. Así. Eso, exhala. Eso, poca de aire. Exhala, quita el airecito. Exhala. Ahí se está marcando. Descansa aquí. Oh, exhala. 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 Oh, exhala. Descansa aquí. Ahí se. Oh. Eso. Eso. Descansa aquí. Ahí se está. No duele esto acá. No. Y esto aquí. Exhala, tira el airecito. Eso. ¿Ya lo miraste? Ah, mira. Sí, te digo, tengo como tres mil. Es que hemos ido de la noche más de ti, ¿eh? Vamos hablando de mi hermano y dice, no es con esto, doctor. Y lo sigue. Es si, el cubano. Ya me lo recomendaste. Mira. y también lo seguía excelente exhala